Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de la recena mensual de libros. Mi nombre es Jessica Cameron y soy un segundo P. El libro de este mes es para los amantes de la fantasía. Es un libro en inglés escrito por Kelly Barnhill y fue publicado el nuevo de agosto de 2006 por Piccadilly. Es un New York Times Best Seller y ganado de la Nubile Medal en 2006. El título de este libro en inglés es la The Girl Who Dread the Moon y en español La Niña que Vivo la Luna. En la historia de este libro es muy interesante. Viene de aventura, de magia y se llama la magia, los hechizos y las brujas. Es definitivamente el libro para ti. La historia comienza con un pueblo llamado el Prefectorado, Prefectorate en inglés o el Catayuquito. Donde cada año la ciudad es obligada a sacrificar al niño más pequeño a la bruja que vive en el bosque para que no mate a todos. Las madres ofrecen a su hijo en paz, pero este año la madre fue muy violenta en dejar a su bebé, sin embargo todavía lo hizo. Pero la bruja no es nada mal, nunca sabe por qué cada año se deja morir un niño en el bosque. Pero ella es habituada a eso, así que todos los años toma al niño del bosque, le da de comer esta pasión magia llamando Starlight Collection y le da al niño a las ciudades libres, a los Free Cities, al otro lado del bosque. Pero este año, algo salió mal. Yo sé, yo sé que esta historia pudo haber comenzado mal, pero está llena de amor y aventura que la hacen una experiencia tan especial. Y personalmente, disfruto mucho leyendo este libro. También, creo que la historia es muy bien escrita. Se siente como un clásico, algo así como la 60 o la Blanca Nueva y los Siete Enanitos. Y por el fin, espero que leas este libro y no olvides decirme lo que piensa después de terminado. Adiós, hasta pronto.